¿Cuál es la experiencia de Irlanda por conocer un sitio nuevo, un país nuevo y la verdad que hay más culturas, comidas? Hay asignaturas súper distintas, hay que enseñar a cocinar. Lo que más se ha notado ha sido vocabulario y la gramática, que da mejor a bastante. Hay una asignatura llamada Home Economics, que en esa asignatura te enseñaban a cocinar, a las proteínas que tiene tal cosa, los carbohidratos y saliendo para el futuro. Sí, las clases las damos en inglés, excepto una, que era la de español, que la damos en español, con su propio nombre de ingresos. Luego también teníamos para elegir música y arte. Había también chino, había textiles, también una de las que más me ha gustado ha sido psicología, porque yo creo que es un ámbito bastante distinto. Yo las dos primeras semanas estuve en que echaba mucho de menos en mi casa, pero luego me acogieron muy bien y hablaba con la familia y con la de mi clase y todo, y ya, luego el resto de mi vida. Pues sí, sí repetiría la experiencia. Yo repetiría la experiencia, yo lo sé, sobre todo con mi familia, porque era un maje de test. Yo he aprendido bastante inglés. La verdad es que sí hemos aprendido mucho inglés, tanto con la familia, como con la familia y el colegio. Yo también repetiría la experiencia, porque me ha parecido una cosa muy interesante y me lo pasaría bastante bien. Yo volvería porque he cogido mucho cariño a la familia y a las chicas de mi clase, me gustaría volverlas a ver. Sí, la verdad es que sí hemos conseguido hacer bastantes amigos allí. Las insinaturas, empezábamos todas en inglés. Yo también he aprendido bastante inglés, sobre todo, ha sido la pronunciación. De estar todos los días hablando en inglés, creo que hemos mejorado a todo el mundo. Yo volvería a lo mejor en verano a visitarles. Deberían de ir porque es una experiencia única y que se lo van a pasar muy bien. Y yo creo que si lo están pensando, que no se lo piensen, que vaya, que es lo mejor que pueden hacer porque van a tener muchos amigos y van a aprender bastante inglés. Yo os animaré a ir porque es una experiencia única y la verdad que la gente y la vida que hay es diferente a la que hay es una experiencia única. Tenéis que disfrutar de esta experiencia sin miedo porque lo vais a disfrutar de esto. Sí, yo sí la voy a echar de pie mucho a la familia porque he pasado bastante tiempo. Que vayáis, ¿vale? Os animo.